Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Muy buenas noches amigos de las benditas redes sociales y un saludo a todas las personas que vean este video. Pues amigos ni López Dóriga se atrevió a tanto y me refiero a las declaraciones o la entrevista que tiene el día de ayer Carmen Aristegui junto con este expriista Francisco Labastida también candidato presidencial y en la cual pues señala junto con este mismo personaje pues varias afirmaciones en contra del presidente de la república. Claro, muy oportunamente en este tiempo en el cual pues estamos a unas horas de que vengan las elecciones en las diferentes entidades de nuestra nación. Vemos el comentario de Aristegui Noticias Pacto de AMLO con el narco de DASO 2024 Más revelaciones de Labastida con Carmen Aristegui. Pues aquí está parte de lo que dijo este mismo personaje junto con la periodista Carmen Aristegui Francisco Labastida se convirtió en el líder moral del país gracias a Carmen y pues que creen la tunden en las redes sociales por darle espacio estelada a este priista. Aquí nos dice esta publicación lo siguiente este jueves Carmen Aristegui dio espacio estelar en su programa al priista Francisco Labastida ahí Labastida dijo que el Partido Revolucionario Institucional ayudó a AMLO a ganar la campaña en 2018. No solamente esa misma aseveración incluso se atrevió a decir que entre Peña Nieto y el actual presidente Ernesto Manuel López Obrador pues colocaron a Alejandro Moreno Cárdenas al frente del PRI Nacional. Imagínense ustedes nada más y luego para rematar dice durante esta misma entrevista que el presidente pues pactó ya con los grupos criminales. Vamos a ver parte de esta entrevista. Aquel pronóstico que nos hiciste efectivamente de una muerte anunciada cuando se nombró dirigente a Alejandro Moreno. ¿Por qué dijiste lo que dijiste en aquel entonces? ¿Por qué estás diciendo que lamentablemente para el PRI y para ti estás acertando en tu pronóstico? ¿Por qué se preveía que esto que dices está ocurriendo iba a ocurrir? Se preveía por el personaje que es. Yo conozco a Lito hace muchos años y lo conocí cuando era regidor y de repente llega a una reunión en un auto de lujo con un coche atrás con cuatro guaridas hace veintitantos años de esto. Y yo dije ¿Quién es ese personaje? Y luego ya me cansé de saber que era simplemente un regidor pero que hacía negocios negociando contratos con Pemex y que de ahí salió su dinero. Entonces yo dije bueno pues este señor no tiene que estar con una moral ni cosa por el estilo para sacar al PRI del problema que trae. Selecciones del dieciocho el PRI ayudó a que López Obrador tuviera más votos. ¿El PRI ayudó? Sí. Ah caray. Bueno a ver yo te estoy diciendo lo que tú sabes perfectamente. No, que créeme que no tengo idea. A ver Carmen, si el que va de candidato del PRI ataca al segundo lugar en lugar de atacar al primero. Si le sacan al candidato del PAN un supuesto delito y lo atacan por ello. Si los gobernadores de varios estados del PRI le ayudan a que saque más votos. Si ponen la estructura electoral a su servicio del PRI, ¿qué quiere decir? Que le ayudaron a que ganara con más votos. Si le permiten que tenga una sobre representación en la Cámara de Diputados de cerca del dieciocho por ciento en contra de lo que dice la Constitución. ¿Qué significa? Que le ayudaron. Que le ayudaron, por supuesto. ¿Y que en consecuencia pudo haber un pacto entre López Obrador y Peña? Y que en consecuencia está correspondiendo los servicios que le han prestado. ¿No puede entrar el presidente de la República a esa zona como lo hizo, así fuera en avión o en helicóptero o en lo que fuera, sin la anuencia del narco? Por supuesto. Y debería haber llevado varios militares o varios marinos o varios de policía militar o varios de la Policía Nacional o varios de la Policía del Estado. Es decir, gente de total confianza y en número suficiente para repeler cualquier agresión que se pueda presentar. ¿Pero ocurrió algo así? Pero ocurre que hasta el nombre de quién cambiar. ¿En vez de triángulo dorado, triángulo de la gente buena, creo que? De la gente buena y trabajadora. Ajá. ¿Y qué te parece eso? Obviamente ilógico. Si es la zona de los narcos. Desde hace 70 años, Estados Unidos le pidió a México que cultivara marihuana porque le estaba faltando suministro de marihuana, de goma, de opio, para producir morfina durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ahí nace el narcotráfico. Y ahí sigue el narcotráfico. Ahí sigue, por supuesto. ¿Es el corazón del narco en México? Sí. Cuatro visitas a Badeguato del presidente de la República, Francisco Labastira. Vuelvo al punto. Con cinco mil habitantes. ¿Qué lo puede explicar? No, no, no hay explicación. ¿Qué puede estar detrás? Ah, detrás pueden estar cosas muy sospechosas, pero no tengo la evidencia suficiente. Hay indicios, como dicen los abogados, hay indicios, pero no pruebas uvas. ¿Indicios que apuntan a dónde? Indicios que apuntan a una protección que es muy sospechosa del gobierno sobre el narcotráfico. ¿Sobre el cártel de Sinaloa en particular? Particularmente. ¿Sobre el cártel más poderoso de México? Sí. Él y el Jalisco, Nueva Generación, son los más poderosos. Sí. Es lo siento y tanto que hay. Cuando dice Alito que tiene el beneplácito del presidente en función, es decir, el presidente electo, pues es que es explícito, ¿no? Y dice, además, traigo 300 millones de pesos para hacer la campaña. No se metan a competir contra mí. ¿Eso dijo cuando buscó la presidencia del PRI? Claro que sí. ¿Eso dijo? ¿Que tiene el beneplácito del que salía, del que entraba, del presidente Peña y del López? Sí, traigo 300 millones de pesos para hacer la campaña. Así lo dijo. Y entonces tú dices, eso no es más que un acuerdo entre los dos presidentes, el que se va y el que entra, para que el presidente del PRI sea alguien que le resulte bien al presidente que sigue, que es López Obrador, no está resultando, si fuera así. Pero no parece que ocurrió, a ver. No, por alguna razón se reveló, porque yo creo que la opinión pública estaba totalmente en contra y al final de cuentas la sociedad civil afortunadamente tiene cada vez un mayor peso. ¿Y tú crees que Alejandro Moreno, Alito Moreno, si este pacto sucedió como tú planteas entre Peña, Nieto y López Obrador y uno de los elementos que pones a la mesa a discutir que es ese presidente del PRI, lo acordaron los dos, ese punto en algún momento se rompió y Alejandro Moreno tomó vida propia? Sí. Dígamelo así. Sí. Así lo interpreto. Y esa vida... Es bastante obvio. Es bastante obvio. ¿Y a qué le juega Alito Moreno, entonces, según tu interpretación? Yo creo que le juega a que lo van a apoyar los partidos con los cuales tiene un acuerdo, de los cuales mutuamente desconcipian. Y no hago más que decir lo que ellos le dicen a su gente de confianza. Tú dices, ¿es la consecuencia lógica de lo que hicieron todas y todos, digamos, la clase política en su conjunto de México? Yo creo, sí. Yo creo que ha habido un retroceso muy serio en la clase política. Es decir, el presidente de Morena, el señor Delgado, esté pidiendo cárcel para 235 diputados porque realizaron un acto obligatorio, que es votar, y no les gustó lo que votaron, me parece un autogolpe de Estado. Autogolpe de Estado. Tal cual. Ah, caray. Sí, Carmen. De ese tamaño es. Es un absurdo. Es un crimen. ¿Y crees que la fiscalía lo va a procesar? No, yo creo que no va a pasar, afortunadamente, pero es una aberración. Es una traición a la patria. Ya que ellos hablan de traición a la patria, esto sí es una traición a la patria. ¿Por qué, Francisco? Pues porque está matando la democracia y está matando un poder. Está matando al poder legislativo o está intentando matar al poder legislativo. Pues sí, podemos ver un nado sincronizado por parte de la oposición. En este caso, vemos a Meco Cortés señalando que supuestamente Morena pactó con los grupos criminales. A su vez, también vemos cuando Porfirio Muñoz Ledo hace también referencia a todo esto. E incluso la senadora Kenia López Rabadán señalando lo siguiente. Seré breve, moren arcos. Y pues, ante toda esta situación, también Epic Medio Ibarra señala lo siguiente. La gran nota de Aristegui a entrevistar a la bastida. Seguirá, me imagino, con Porfirio y Genaro García Luna y Cabeza de Vaca y Alito y así sucesivamente, ¿no? Vemos otro comentario. Lo de Aristegui con la bastida Ochoa parece más una nota para intentar mitigar los audios de Alito, la extradición de Duarte a México y el tiempo agonizante que le queda al PRI. Una lástima que acabará tan bajo con su entrevista malintencionada. Pues sí, yo creo que en realidad, pues no es ninguna casualidad que invite a estos personajes a hablar en este tiempo donde les vuelvo a repetir. Si estamos a una hora de que se den las votaciones y pues todo lo que en pocas palabras podría ayudar a la oposición a levantar algunos votos, pues al menos en este caso Carmen Aristegui sale pues al quite. Pues amigos, esa es la información que yo tengo por el momento. Espero que les haya gustado y si les gustó, por favor, denle like a este video. Nos vemos en uno siguiente. Recuerden que todo tiene solución en la Cuarta Transformación. Nos vemos. Bye, bye.